Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo Otro día más acá en el Betaclub Argentina Venimos del correo argentino con Fermincho De buscar una caja ¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Mostrale la caja! ¡Eh! Nos mandaron un regalito para el Betaclub ¡Vamos! Ahora llegamos a casa Lo abrimos ¿Sí? Y vemos qué hay Como decía con Fermincho que me acompañó a buscar Tenemos nuestro... ¡Un box! ¡Sí! ¡Vuelve el unboxing a Betaclub Argentina! ¿Sí? Nos mandaron en este paquete Una gran amiga, suscriptora Que se llama Cecilia ¿Sí? Nos mandó y quiero abrirlo en vivo Con ustedes, ¿sí? Quiero que la reacción sea Lo abro y digo ¿Qué es esto? ¡Wow! Así que ¡Acompáñenme! ¡Que vamos a abrirlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre que me matan un paquete me gusta compartirlo con los suscriptores y me gusta esta intriga. Realmente no lo abrí, el paquete llegó ayer y yo obviamente no estaba, como siempre, estaba en el auto haciendo unas entregas y me llamaron por teléfono hoy a la mañana y me dijeron mirá tenés un paquete por favor pasalo a buscar. Yo bueno ahora voy a terminar de abrirlo con esta tijera que no corta ni el agua, pero bueno vamos a ver, ya abrimos una punta, vamos a abrir la segunda punta. Encima que la tijera no corta, se me rompe la tijera, chicos esto es maravilloso, no quiere que abra el paquete pero lo vamos a abrir igual. Esta es la actitud de Tercera Argentina, cuando todo parece que no va a funcionar, le ponemos la mejor y lo intentamos de vuelta. Bueno, obviamente le agradezco a Cecilia, Cecilia es una genia y nos mandó un videito que ahora lo vamos a compartir también, pero vamos a reaccionar a lo que nos mandó Cecilia. Cecilia. Bueno, ya lo abrí y lo que se ve es esto. Ahí va a hacer reflejo. Muy bien, un pedacito de termopol. Y lo que me mandó es... Chan, chan, chan. No, que genialitud, por dios. Que genialitud esto. A ver, no quiero que haga reflejo. Miren esto, miren esto. Sí, Cecilia me mandó una remera. Vamos, bordada. Qué lindo, para hacer mi directo. No, para, 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 para. Y un tapabocas, chicos. Vamos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? El tapabocas de Tacla Argentina. Vamos. Vamos, Cecilia, eh. No, no, no. Genial. Qué buenísimo esto. No, la calidad, la calidad de esto, chicos. No sé si se llega a ver. Es bordado. Sí. A ver si hace foco ahí. Miren. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buenísimo! No lo puedo creer. Cecil, muchas gracias. Muchas gracias. Qué ilusión. Bueno, esto, el 10 de octubre. Nos vamos a encontrar en Palermo. ¿Tapabocas? Ya tenemos un tapabocas de esta club. ¡No! Y la remera. ¡Uh! Esto se lo voy a pegar. Mirá, mirá. Me mandó un escudo. Este se lo voy a poner acá en el hombro. Así. Sí. Ya, de una. ¡Chau! ¡Ah! Muy bien. Es una genialitud, chicos. Cuando... Mirá. Me mandan las cosas con garantía. Todo. Perfecto, eh. A ver. Miren. Vienen estos, eh. ¡Remeruti! ¡No! ¡Pero miren el detalle! ¡Miren el detalle! ¡Miren el detalle! ¡Remeruti! ¡Sí! A ver si ya se muevo. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 La remera de Tancla Argentina. ¡Qué espectacular, chicos! Y ahora puedo hacer los directos con la remera. Hola. ¿Quién soy? ¡Qué genial y tú, chicos! ¡Qué genial y tú! ¡Qué genial y tú! Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encantó. Me encantó la calidad de la remera. Me encantó el bordado que es maravilloso. El detalle... El detalle de Martín Javier con la... Con los colores de Argentina. ¿Sí? Muchas gracias. Esto es buenísimo. Estoy emocionado. Y para terminar lo voy a poner ese parchecito ahí, mirá. Ahí. ¡Qué buenísimo, chicos! ¡Qué buenísimo! ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¡Remera, tapa boca! ¡No nos podemos quejar! ¡Estamos listos para el 10 de octubre! ¡Tapa boca, remera, eh! ¡Vamos, 10 de octubre! ¡No te tenemos miedo! ¡Nos juntamos en Palermo! ¡Sí! ¡Gracias, Ceci! ¡Qué gran trabajo, eh! ¡Qué gran trabajo, eh! ¡Qué gran trabajo, de verdad! Muchísimas gracias. Barbijo, Vectacular Argentina. Remera, Vectacular Argentina. Una genial y tú. Ahora, quiero que conozcan a Cecilia. Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia, de Río Colorado, provincia de Río Negro. Quería saludar a Martín por su 40 aniversario. Hace 40 años está con su canal, así que quería saludarlo. Y agradecerle por los videos, porque a mí me han servido muchísimo en el hobby. Nunca en mi vida pensé en tener peces. De hecho, soy fanática de los gatos. Tengo dos gatos. Y nunca en mi vida pensé en tener peces. Y los he criado, supongo que bien, siguiendo los consejos del canal. Y se los voy a mostrar. Bueno, esos son mis peces Goldfish. Primeramente estaban en una pecera pequeña, de unos 42 litros. Tenía dos y noté que era muy pequeña la pecera. Así que, ahora están en esta más grande. Tienen unos 160 litros. Tiene luz. Bueno, un filtro. Y ahí están los chicos. Hay uno, un cometa amarillo. Hay dos coridoras por ahí dando vueltas. Tres naranjitas. Ahí se ve más claro una coridora. Hay un Plecostomus, que está por allá. Así que es un... Bueno, ahí se ve, él está siempre escondidito en ese lugar. Tenemos un filtro. Hay arena de río abajo. Unas piedritas. Un coco. Esa es una planta natural. Unas macetas que andan... Las agujeré y las puse ahí, de adorno. Ellos andan siempre de metiches. Un adornito. A ver, de aquí se ven. La plantita es natural. Y va bastante linda porque han largado bajitos nuevos. Ahí se ven. Primero, yo de casualidad vi el canal de Martín porque estaba mirando videos. Había muchos de México, España. Hablan de todo tipo. Pero después encontré un argentino hablando de peces. Me pareció muy raro. Así que no empecé a ver. Y él siempre hablaba de lo que es los peces betas. Que son hermosos. Con esas coles, esos velos divinos. Igual, bueno, estuve como dos meses mirando su canal. Me pareció súper interesante. Y aprendí un montón. Y después encontré también que hablaba de Goldfish. Así que ahí sigue. Muchos consejos de los que él dijo. Y bueno, estos chicos están ahí. Están re bien. Están hermosos. Y ahora les voy a mostrar a los... Al Beto. Porque bueno, después de haber visto los videos de los betas. La verdad me enamoré de esos pecesitos. Y tenía que tener un beta. Así que... Ahí están los betos. Están al lado de la ventana. Así que tienen muy buena luz de día. Ahora prendí la luz para mostrárselos a ustedes. Pero por lo general no prendo nunca la luz. A la noche un poquito para verlos a ellos y darles de comer. A ver. Y aquí está el Beto. Esta pecera tiene unos... Veinti y pico de litros. Está el solito ahí. Tiene plantitas... Una plantita natural. A ver. Si se puede ver. Este chico. Ahí tiene. Estas plantas flotantes. Son naturales. Ahí están. Esta también es natural. Y las otras son plásticas. Pero está ahí muy a gusto. Está ahí. El Beto tiene un calentador. Como aconsejan en el Betaclub. En unos veintisiete grados. Está siempre ahí clavado. Se mantiene muy estable. Hay caracolitos. Por ahí dando vueltas. Unos planorbid. Y estos que no sé qué son estos. Estos caracolitos han venido con una plantita. Tienen otra formita. Pero no sé qué es. Pero están ahí. Están conviviendo todos. Estos caracolitos. Y al lado. Está la pecera de cuarenta y dos litros. Que están sus ligis. No adivines. A ver si engancho alguno de estos chicos. Hasta el Beto Junior. Miden como un centímetro algo de esos. Esos tienen... Hay cuatro de esos. Así en ese tamaño. Y después hay otros más pequeñitos. Ahí está. Han salido de color rojo. Con fititas negras. Ahí está. Uno chiquitito. Otro más chiquitito. Vean por ahí. Ahí se ven bien. Dos hijos Betos. ¿Ven? Ese tiene buen tamaño. Y el otro son muy pequeños. No sé a qué se debe eso. Pero bueno. Están ahí. Se ven bastante lindos. El padre Beto está como loco. Es de llegar la vista. Ahí se ve uno. Esos son los más grandes. Andan ahí. Esa es una plantita natural. Esta de hojas verdes. Esas son adornitos nuevos. Les gusta estar ahí. Ahí anda el Beto. Tengo un filtro. Que lo prendo una vez al día. No mucho. Y... Pero se mantiene bastante bien. La plantita esta tiene brotes nuevos. Ahí se ve. Es una planta natural. Esta también es una planta natural. Y estas son plásticas. Y un palo de bambú. Pero se ve bastante bien. No sé. Siguiendo los consejos de Betaclub. Creo que va todo en orden hasta ahora. Vamos. Gracias, Ceci. Muchas gracias por todo. La remera. Un lujo, un lujo. Tus peces, eh. Muy bien. Muy bien. Me gustó que vayas aprendiendo. ¿Sí? Yo, un consejo. Descartar las plantas artificiales. No. Porque las plantas artificiales son porosas. Y pueden juntar muchas bacterias de las malas. Así que es preferible poner más plantitas naturales. Después, todo lo demás. Un lujo. Me encantó que le cambiaste la pecera de tus garasius. De más chiquita a más grande, eh. Vamos. Y esos Betas. En un año, sos una re criadora. Te mando un abrazo. Ojalá que tu emprendimiento funque a full. Toda la gente que quiera de estos barbijos cosas así bordadas. Sí. En la descripción voy a dejar los datos de Cecilia. Anótenlo. Porque está buenísimo. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos por ver hasta el final. Chau.